Velaré tu sueño hasta el nuevo día y con mis caricias te despertarás. Quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo un poco más y cuando amanezca entre mis brazos quiero ver tu dulce despertar. Déjame una vez ser el primero en mirar tu cara sin lavar. Deja que seas yo quien acomode tus cabellos lacios sin peinar. Besaré tu boca cuando estés dormida y diré un te quiero que no escucharás. Velaré tu sueño hasta el nuevo día y con mis caricias te despertarás. Velaré tu sueño hasta el nuevo día y con mis caricias te despertarás. Déjame una vez ser el primero en mirar tu cara sin lavar. Deja que seas yo quien acomode tus cabellos lacios sin peinar. Besaré tu boca cuando estés dormida y diré un te quiero que no escucharás. Velaré tu sueño hasta el nuevo día y con mis caricias te despertarás. Besaré tu boca cuando estés dormida y diré un te quiero que no escucharás. Velaré tu sueño hasta el nuevo día. Velaré tu sueño hasta el nuevo día y con mis caricias te despertarás. Besaré tu boca cuando estés dormida y diré un te quiero que no escucharás.